Con mucha alegría los más pequeños del municipio de San Gil dieron inicio a los festivales intercolegiados escolares 2019 en tres disciplinas, atletismo, tenis de mesa y microfútbol. Se desarrolló el festival escolar en el que algunos colegios se enfrentaron en disciplinas deportivas como tenis de mesa, atletismo y microfútbol masculino y femenino. Los festivales escolares intercolegiados, esto quiere decir los colegios que se escribieron en la plataforma de Coldeportes e Inder Santander pueden participar en estos festivales escolares, antes llamados interescolares. Seis pruebas para estos niños de las edades de 10 a 13 años no cumplidos. Estas justas deportivas se realizaron en las instalaciones del Coliseo Lorenzo Alcantuz y el Estadio del Colegio San José de Guanentá. Fueron al menos 200 deportistas que participaron en el certamen deportivo. Los campeones tendrán su medallería, primer puesto oro, plata y bronce. A los colegios también se les va a dar una implementación deportiva. Cuatro fueron las instituciones educativas que se encontraron en el festival escolar. Estos colegios se inscribieron desde enero en las páginas web de Coldeportes e Inder Santander. Los colegios son Santa Cruz de la Nueva Baeza, el Colegio La Esperanza, Colombianitos y el Colegio Cooperativo. Ellos pues a principios de año se inscribieron en la plataforma de Coldeportes e Inder Santander. Ellos fueron los que se inscribieron a nivel nacional en estas disciplinas, lo que es atletismo, seis modalidades y tenis de mesa y microfútbol femenino y masculino. ¡Gracias!